No es fácil que se enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me acordaste y hoy te busco y todo está Porque me doy la vez con fotos, te entreno mi corazón rojo Y si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé ni si voy a dar tu llamo y no te puedo dar No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Alguien sin querer, alguien según mi te va a encontrar No te vas, no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las noches Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida y no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, seré mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida y no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, que mi corazón no te vas, no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, que mi corazón no te vas, 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 no te vas Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida Y no te vas, no te vas, no te vas Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida Y no te vas, no te vas, no te vas Y no te vas, que mi corazón no olvida Y no te vas, que mi corazón no olvida Por aquí nos entregamos de su parte Solo le cuento, nos vamos Al final de la semana Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Yo quiero conocer la del vestido rojo, la del vestido negro y la del vestido azul. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Esas tres muchachas como me fascinan. Me están volviendo loco por su modo de bailar. Esas tres muchachas como me fascinan. Me están volviendo loco por su modo de bailar. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. La ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Ay, qué bonito baila la ciudad de Don Simón. Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla de al pecho, me tiembla de corazón Me tiembla de al mano, me lleno de emoción Me tiembla de al pecho, me tiembla de corazón Me tiembla de al mano, me lleno de emoción ¡Eh! ¡No bailan, no bailan, compaditos! ¡Esto es el H de los E de compañeros! Por esta cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esta cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me timblo de pecho, me timblo de corazón Me timblo de la mano, me lleno de emoción Me timblo de la mano, me timblo de la mano Me timblo de la mano, me lleno de emoción Me timblo de la mano, me timblo de la mano, me timblo de la mano que seguimos bajando a sus lugares para segundo a los mayabros con una bolita, con un billetito lo que sea de generado que lo agastemos y el chaval de música de la hora para todos ustedes y seguimos, seguimos con otros con otros con visita para toda la gente